Virtud incrédulo, este Picasso de lindísima morfología que le cuesta un montón a la cabaña desprenderse de él, caballo de mucha estructura, muy buena línea superior, buena cerda y con una sangre morfológica y funcional más que interesante. Él es un hijo de feitizo cabalera, freno de alpaca de la fig, vocal de plata y varias veces peleador del freno de oro de la punta, hijo a su vez de las mal que seductor, uno de los padrillos más importantes del momento en Brasil. La madre de este caballo Tresar Sojerita combina dos grandes campeones muy importantes de la cabaña Ballester, por un lado el del oeste mutante, dos veces gran campeón de Palermo y a su vez reservado gran campeón de la fig y más abajo del oeste porteño, otro gran campeón de Palermo.